La tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el robo de combustible costó la vida a 79 personas, se debe al fracaso social que dejó el sexenio de Enrique Peña Nieto, según apuntó un reconocido medio. Este sábado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los ciudadanos que denuncien a quienes perforen los ductos con la finalidad de extraer gasolina, antes de que ocurra una desgracia como la del viernes pasado. Asimismo, el mandatario invitó a la sociedad a no criminalizar a las víctimas, pues asegura que fueron abandonadas por las políticas sociales por décadas, motivo por el que arriesgaron su vida por unos pesos. Tenemos la convicción de que el pueblo es honesto y que si ha llegado a estas prácticas, es porque se le abandonó. Hay millones de pobres en el país, gente que ni siquiera tiene para lo indispensable. Según detalló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el desempeño de la administración de expresidente Enrique Peña Nieto, en tema de aplicación de programas sociales, fue insuficiente y rezagado. En el documento Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Balance del Sexenio, el Coneval destacó que en los últimos años se registró un aumento en los niveles de pobreza y desigualdad en México, que deriva del fracaso de las políticas públicas creadas por el gobierno de Peña Nieto y a la simulación de resultados en vez a tender las carencias y garantizar el acceso a los derechos. Desde su campaña presidencial, Peña Nieto se comprometió a impulsar programas que erradicaran el hambre, sin embargo, no solo no lo logró, sino que al final de su gobierno ni siquiera existía una medición oficial para el problema. Además, el estudio de Frente a la Pobreza demuestra que durante el sexenio de Peña Nieto se dio un incremento en las brechas de desigualdad, siendo las regiones donde abunda la población indígena las más afectadas. Por si fuera poco, en el tema de salud, aunque se incrementó la afiliación al Seguro Popular o al IMSS, no se alcanzó la cobertura universal y la atención efectiva, debido a las deficiencias del diseño de los programas sociales. Debido a esto, López Obrador señaló este sábado que la tragedia ocurrida en Hidalgo no es un asunto policíaco que deba resolverse con medidas coercitivas. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Tenemos la convicción de que el pueblo es honesto y que, si ha llegado a estas prácticas, es porque se le abandonó. Hay millones de pobres en el país, gente que ni siquiera tiene para lo indispensable. Con información de Vanguardia, sin embargo y Animal Político anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.